Representando al Estado de Bolívar, José Ángel Panzarelli y al Estado de Cuadres, Adrián Jaramillo, uno de Puerto Ordaz, el otro de las galeras del TAU. Para esto, 32 para ellos dos. Vámonos, apurados. Gracias a Dios que tenemos el micrófono arreglando, compadre a diez mananillos que me vienen plantados. Vamos a controponiar un coste muy debaciado, para este pueblo de Suata que se encuentre para andar. Para eso tiene razón, yo no me quedo callado, saludo a los dos paraíos, los que están sentados. Aquí están ya Jaramillo, sin las géneras del Estado, y quiero escuchar un aplauso de todo el conglomerado. Si la galera del TAU en las brechas me entregamos, me entregamos porque la música y la terminación te hago. Esa denominación yo nunca la había escuchado, canta como si se canta y representa su encarga. Esa buena habitación le voy a dejar ganado, muchos dicen abogado, ha terminado abogado. Le voy a decir una cosa que también termina en Estado, porque yo soy un complero con los hechos comprobados. Yo también soy un complero, y siempre lo he demostrado, cuando viva Venezuela en sitios bien concursados. Pregúntale a los compleros si allí se encuentran saltados, ellos creen que yo soy un complero respetado. Aquí el complero soy yo y eso se encuentra regado, los jueces he ganado en su alta, la gente ya está grabado. Y este año nuevamente yo me vine preparado, no pierdo las esperanzas de salir calardonado. Y usted que ha ganado en su alta, nadie le había preguntado, pero de todas maneras aquí me tienes amado. Para todos los años seguidos yo lo había felicitado, pero llevo José Ángel y lo dejo listo. Oiga mi César, ya que usted que es mi delegado, el mejor y el caravillo lo tiene representado. Ese vino demonio lo tiene decepcionado, el que sirve ya en los días, lo está despurando. Yo también vi a saludar a este mi grande delegado, a este poeta valor que valga verdad que ha llamado. Y me dio un cachinchón como un robo de pollo asado, para todo el corazón fuerte ya estoy bien alimentado. Yo le vi a cantar al público que me tiene motivado, las mujeres por ejemplo el corazón que ha robado. Una multacha bonita que el ojo a mi me ha picado, no pierdo las esperanzas de aquí quedarme casado. Si estoy hablando de las damas aquí estoy enamorado, vaya tal lugar a las guerras que visitan mi habitado. Ayer definaron con paisaneros aclamados, mientras dejaron los hombres acólicos. Y como yo ando soltero y con viejo estoy casado, me voy a llevar una lama para allá, para mi estado. Me voy a casar con ella y los tantes yo lavado, y la Santa Rosalía nos mantendrá iluminado. Yo también me busco una porque estoy emparrandado. Escucha reina bolita, yo aquí que me había mirado. La reina de Yaracuy está mirando a paulado, quiero que me vea de frente, yo soy hombre detallado. La reina de Yaracuy se encuentra por sus lados, le voy a tirar este beso a usted no le había cantado. Que viene de Yaracuy por allá para esos lados, yo la invito para allá por donde se me ha ganado. Si usted la invita a paulado, yo se lo juro cuñado, yo la llevo pa' Bolívar también, se me ha ganado. Pero la quiero llevar a bañarse pentejado, para morir a los balderios a donde yo me he bañado. Yo la llevo pa' coger de donde soy nacido y criado, allá me la voy a llevar a donde yo estoy preparado. Por allá tengo un rechito yo mismo, lo he fabricado, para que me iba más feliz comiendo puro pescado. Ya que no es un solo aberto y esto se ha finalizado, pero de todas maneras ya les dejé declarado. Que mi abierto a peor de rabios se vino representado, y esto no tenga otra ronda que voy a cantar, cobrado. Está esperando otra ronda, este hombre está equivocado, para otra ronda voy yo porque voy bien agilado. Este está cantando malo, lo dejó muy mal parado. Si sigue cantando así puede que la ha eliminado. Representando a las galeras del pago, nos llegó la voz de Adrián Jaravillo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!